¿Qué es tan real? Que como siempre digo yo, la realidad mata la más loca de las ficciones. Voy a hablar con Angélica Márquez. Angélica Márquez la robaron de bebé. Hoy busca a sus padres biológicos. Angélica, gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias a ustedes. No, no, al contrario, Angélica. Cuénteme la historia. Pues bueno, yo tengo 46 años. Soy nacida en febrero de 1977. Pues aparentemente me robaron de bebé recién nacida y la persona que me sustrae de un domicilio aparentemente pues me vende. Me vende a mis papás que son adoptivos. Ellos, ellos en desconocimiento, ellos, la historia que sabían era que mi mamá era extranjera y que pues me dio, me regaló porque no podía ir con, no podía irse con una bebé en brazos a su país. Y pues de que soy robada, me entero hace menos de una semana. La persona que fue mediadora entre esta persona que me vende y mis papás adoptivos es la que me cuenta que esta persona muy posiblemente se había metido a robar una casa y me sustrae. Esto, él lo dice años después a un familiar de ella. O sea, la tienen que haber robado de casa de sus papás, ¿no? Así es. ¿Y cómo están procesando esto? Ha sido muy impactante. La verdad es que he caído en ansiedad, en no poder dormir. Esto fue un golpe muy fuerte para mí, enterarme que pues posiblemente había sido robada y pues vendida. Perdón que le haga esta pregunta, ¿sí, Angélica? ¿Esto lo ha hablado usted con sus papás adoptivos? No, no, mi papá adoptivo ya falleció y mi mamá adoptiva, no tengo comunicación con ella. Entonces, ¿con quién está sacando esto adelante? Pues con mi hija. ¿Pero qué edad tiene su hija? Mi hija que es... ¿Mandé? ¿Qué edad tiene su hija? Veinte años. Ah, bueno, porque le iba a decir que pues es muy pequeñita como para, pues perdón que se lo diga, involucrarse en esta, en este caso que es tan duro, ¿no? De hecho, ella fue la que me alentó a todo esto. Yo jamás me imaginé que un video de TikTok se hiciera viral y hoy estoy aquí con usted. Para mí ha sido muy impactante todo esto. ¿En qué momento, perdón, se entera o descubre de esta historia que de bebé fue robada de casa de sus papás, que los raptores la vendieron a sus padres adoptivos y que, pues, no, esta vida que le contaron que usted había tenido nunca fue así? Me enteró hace una semana. Yo tenía muchas dudas respecto a mi familia, de cómo había llegado a esta familia adoptiva y contacto a esta persona que fue la parte mediadora y ella es la que me cuenta... A ver, a ver, espéreme tantito, ¿sí? Digo. Es que como el tema es muy complicado, es muy difícil seguir el hilo, ¿no? Está la, la narrativa. Usted, usted, usted sí sabía que era adoptada. Así es, me enteré de pequeña. Ajá, bien. Bien, ¿y a quién contacta, me dice? A la persona que fue mediadora entre este señor, que es el que aparentemente me sustrajo. Sí. Y mis papás adoptivos. ¿Y este cómo lo conocía usted? ¿Cómo lo conocía? Era un vecino de nosotros en la Ciudad de México. Nosotros vivimos en la Ciudad de México hasta mis seis años, más sin embargo, en otras ocasiones fuimos a visitarlos, ya estando yo más grande, entonces la verdad lo recordaba perfectamente bien. Aunque no tenía comunicación con esta familia desde hace muchos años, recordaba muy bien su, pues incluso hasta físicamente sus nombres y sus apellidos, y pues bueno, el Facebook me ayudó a poder contactarlos. ¿Y qué le preguntó o surgió de él o de usted? ¿Cómo sabía usted que era la persona que intervino? De esta persona, ella me dice, mira, tus papás adoptivos no saben, ni ellos saben de dónde vienes. Yo me entero hace unos años que, pues muy posiblemente te habían robado de una casa, y pues esta persona llega conmigo a ofrecerte. Y yo recuerdo que tu mamá ya no podía tener hijos y que querían una niña específicamente, y pues los contacto a tus papás y los llevo ahí contigo. Estabas, eras una bebé recién nacida, estabas en unas condiciones insalubres, te tenían sucias, sola envuelta en trapos, estabas en una caja en el patio. Ella me dice que, pues me está contando toda la verdad porque es una espina que se le había quedado en el corazón, y pues aquí estoy buscando la verdad. Perdón que le pregunto así, no es para, es nada más en aras de tratar de encontrarle sentido a esta historia, que es extraordinaria, pero para usted debe ser, pues devastadora, ¿no? Así es. Es muy fuerte, muy fuerte. Y ahora, ¿qué le han dicho de sus papás originales? Bueno, de sus padres, perdón, ¿sí? Este, ¿ha encontrado algo, alguna pista? Porque en estos casos, si empieza, hay gente que es muy perversa, se lo digo a Félica, ¿sí? Que empiezan a acercarse y a decirle cuentos y engaños y mentiras, a veces para crear, hacer más daño, y a veces para obtener un beneficio económico. Sí, me han mandado gente bastantes mensajes, unos diciéndome, oye, fíjate que mi papá recuerda, oye, fíjate que mi mamá o una tía. Yo estoy tomando todos los mensajes, estoy analizando todo. De hecho, la Fiscalía de la Ciudad de México se acercó conmigo para brindarme su apoyo. Tengo cita el día miércoles, este, y pues para ir descartando todo, todo esto. Las personas que se han acercado conmigo, eh, diciéndome, pues, historias referente a mí, que posiblemente yo pueda ser, este, su familiar también extraviado, ¿no? ¿Le puedo hacer una sugerencia respetuosa? Claro que sí. No lea todo lo que le llegue. Por favor. Lo sé. No lea todo lo que le llegue. No, en este momento, porque es... En este momento, de verdad, no estoy leyendo todo. He abierto mensajes de los medios, eh, no he leído todos los mensajes. Me han llegado muchísimos mensajes contándome historias similares a las mías, eh, donde han tenido años de búsqueda. Luego me meto yo a sus perfiles a ver y corroboros en algunos casos información. Me doy cuenta que este caso, como el mío, no es un caso aislado. No somos, no soy yo y otros tres, somos muchísimas personas que hemos vivido situaciones similares. Es que, la verdad, Angélica, en esta parte, en esta parte, yo creo que, le insisto, perdón, que usted se ocupe de ver los mensajes, puede todavía dañarla más de lo que le ha dañado esta situación, ¿sí? Así es. Ahorita, la verdad, todo es muy confuso. Estoy... Me encantaría decirle que estoy bien, que estoy fuerte. Me ha reconfortado mucho el que los medios me hayan prestado voz para contar mi historia, para unirse a mi búsqueda. Me reconforta mucho, pero tengo muchos sentimientos encontrados. No, no estoy leyendo mensajes, no estoy atendiendo, incluso hasta amistades mías. Estoy un poco aislada porque esto ha sido mucho para mí. Yo le sugeriría también, si me permite, que la misma fiscalía, ahora que va a ir a la cita pasado mañana, revise todas las denuncias de niños robados del año en el que usted nació. ¿Me dijo 74? 77. 77, perdón. Febrero del 77. Bueno, de todo ese año, todas las denuncias, porque sin duda sus padres la deben haber buscado como locos. Me imagino yo que sí. Eso, ese pensamiento fue el que me alentó más a alzar la voz, porque pues si fui robada, seguramente hay una familia que me ha estado buscando o me estuvo buscando. Entonces, pues es cuando tomo la decisión y también impulsada por mi hija. Qué difícil, qué complicado. Pues no vamos, no encuentro otra vía. Digo, la fiscalía sabe más, ellos son profesionales. Insisto en que investigar en todas las denuncias de niñas robadas, niñas, ¿sí? Específicamente. Específicamente. De aquel año, y pues este, reducir, reducir el universo y que pues la fiscalía le ayude a buscar. Así es. Pues ellos se comunicaron conmigo para abrirme la puerta, para darme apoyo, para ampliar mi búsqueda, darle todos los datos que yo tengo, que tengo más datos, que se los contaré a ellos. A nosotros nos puede contar algunos datos que puedan seguir de servir de guía o prefiere mantenerlos en reserva para dárselos a la fiscalía. Bueno, esto sucedió en la colonia Roma. Incluso tengo el nombre de la persona que era la que me tenía en su posición. Este dato se lo daré a la fiscalía. Sí. Y pues una aproximación a su ubicación, también la tengo. Entonces, pues creo que esos datos le servirán mucho a la fiscalía para poder investigar más rápido. Bien, Angelita. Seguimos en contacto y yo deseo profundamente que resuelva este enigma, ¿sí? Sí, es una historia muy rebuscada, pero como le comentaba, no es una historia únicamente mía, que le pase a mí, que me haya pasado a mí. Creo que hay muchos casos como el mío. Pues le mando un, si me permite, le mando un abrazo. Muy amable, gracias, yo otra. Gracias y le pido que sigamos en contacto, Angélica. Gracias. Le mando un saludo a mi hija, que es su fan. Muchas gracias, Angélica. Y yo estoy convencido que entre todos juntos vamos a despejar esta incógnita de vida. Muy amable, muchas gracias por abrirme su espacio para contar mi historia. Siempre estar abierta, Angélica. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Pues, ¿qué le digo?